Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es el vocero tributario. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del noticiero que, además de ser la voz oficial del Servicio de Impuestos Nacionales, les presenta las noticias más destacadas en el ámbito político, económico, social, de seguridad y deportes. El vocero tributario, a través de la señal digital de Radio Cultura Tributaria, ya está en el aire. Junto a sus anfitriones, Verónica Tapia y quien les habla, Jessy Miranda. Bienvenidos y a continuación nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El Ministerio de Economía aclara que decreto sobre crédito del FMI no dispone uso de esos recursos. El gobierno refuerza plan para insertar 11.000 empleos con salario subvencionado. El Servicio de Impuestos Nacionales capacita maestros en temas tributarios. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, le recuerda a Evo Morales que ambos saben que hubo fraude en octubre de 2019. Un informe devela que Evo Morales viajó 219 veces en el avión presidencial entre enero y mayo de 2019. Vamos con el desarrollo de las noticias. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró mediante un comunicado que el Decreto Supremo 4277 no dispone el uso del crédito otorgado por el FMI y que esos recursos económicos se mantienen congelados en la cuenta del Tesoro General de la Nación. El artículo 2 del Decreto Supremo 4277 dispone que cumplida la formalidad establecida en el numeral 10 del parágrafo 1 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se dispone la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada por el FMI al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como apoyo presupuestario para el Tesoro General de la Nación destinados para cubrir las urgentes necesidades fiscales y de balanza de pagos asociadas con el aumento del gasto en salud y el deterioro de los términos de intercambio producto del brote del coronavirus. Según el Ministerio de Economía, el Decreto 4277 es parte de los requisitos exigidos por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados para acceder al préstamo del FMI. Esta cartera de Estado también aclaró que ese crédito se mantiene inmovilizado en la cuenta del Tesoro General de la Nación hasta que la Asamblea Legislativa apruebe la ley. También explicó que la emisión de dicho decreto era innecesaria al no existir un contrato de préstamo con el financiador por el carácter humanitario que conlleva la otorgación de esos recursos a los países miembros del FMI. En reiteradas oportunidades, el ministro de Economía, José Luis Parada, reclamó a los asambleístas del Movimiento al Socialismo por qué bloquean la aprobación de los créditos gestionados por el Ejecutivo. Estos 10 mil millones de dólares, los asambleístas del MAS, levantando la mano, aprobaron y era plata de los bolivianos, del Banco Central y de las Reservas Internacionales Neta. Si no se hubieran despilfarrado estos recursos en proyectos que en este momento no rinden, son de rentabilidad totalmente dudosa. Pueden revisar en las páginas web. Todas las empresas tienen un déficit alto. No nos explicamos cómo 10 mil millones de dólares los asambleístas del MAS le aprobaron al exministro Arce Catacora, ahora candidato, para que despilfarre estos recursos. Y ahora están haciendo problema, que tenemos el de coronavirus, están haciendo problema por los créditos que hemos conseguido gracias a las gestiones y la confianza de organismos internacionales en el país. Por su parte, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó mediante una declaración camaral el contenido del Decreto Supremo 4277 por considerar que no cumple con el mecanismo de aprobación de deuda externa. La declaración camaral considera que la aprobación del decreto vulnera la Constitución Política del Estado, que establece que todo empréstito internacional requiere la aprobación del órgano legislativo, por lo que exige la inmediata abrogación del cuestionado decreto. El artículo 1 de la declaración camaral antes mencionada dice rechazar categóricamente la aprobación del Decreto Supremo 4277, que es una muestra de vulneración de la Constitución Política del Estado por parte del gobierno transitorio, que pretende gobernar a través de decretos supremos comprometiendo la soberanía nacional e hipotecando el futuro de las futuras generaciones. De cara a la crisis, el gobierno reforzó los programas estatales para preservar y generar al menos 11.000 empleos formales a escala nacional con la subvención de salarios de hasta 3.000 bolivianos durante el segundo semestre de este año. Así lo informó el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Oscar Mercado, en el marco del Plan Gubernamental de Reactivación Económica. 8.000 empleos en los próximos 3 a 6 meses. La idea es que sean empleos con características formales, que tendrán un promedio de subsidio salarial de entre un sueldo básico hasta poco más de 3.000 bolivianos dependiendo de las circunstancias. Ya hemos empezado a trabajar en ello. En las últimas semanas se han generado casi 200 inserciones en todo el país y a partir de ahora intensificaremos este trabajo con toda la capacidad que ya tiene instalado el ministerio en todo el país. Son 25 oficinas que tenemos en todo el país. En todas ellas estamos implementando puntos de empleo de tal forma de que los ciudadanos puedan apersonarse y puedan generar los trámites que no son burocráticos, que son muy ligeros, para que el Ministerio de Trabajo y el Programa de Apoyo al Empleo puedan generar las condiciones de una inserción laboral con características, repito, formales en todo el país. Es un programa que sin duda va a ser de beneficio para los trabajadores en el país y que pretende paliar, por supuesto, este impacto que ha tenido la crisis sanitaria en el empleo en Bolivia. En ese plan, el gobierno asumirá el papel de intermediador entre el empleado y el empleador. Para ese fin, se reforzaron los servicios de atención denominados puntos de empleo para que los interesados, entre ellos profesionales, se afilien sin burocracia a una nómina que luego será evaluada en función a los requerimientos de las firmas. Mercado explicó que su despacho hizo gestiones para que los recursos programados a largo plazo en el Servicio Público de Empleo y el Plan de Apoyo al Empleo sean canalizados en esta gestión para afrontar precisamente la crisis generada por el nuevo coronavirus. El objetivo que nos hemos trazado como ministerio es generar al menos 11.000 inserciones laborales entre los próximos tres a seis meses, dijo. El gobierno espera alcanzar el 45% de esa cifra en los primeros dos meses. De esta manera, se beneficiará a las medianas, pequeñas y microempresas, pero no se descarta a otros sectores como el agropecuario y el de la tecnología. Según la razón, el ministro de Trabajo afirmó que el objetivo es frenar la ola de despidos que se han denunciado en varios puntos del país. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional En el rubro tributario, informarles que el Servicio de Impuestos Nacionales brinda capacitación y herramientas técnicas en cultura tributaria a maestros a nivel nacional. En el marco del convenio suscrito entre la Administración Tributaria y el Ministerio de Educación, la Gerencia de Servicio al Contribuyente y Cultura Tributaria inició los talleres virtuales para los profesores con el fin de proporcionales criterios técnicos, herramientas y estrategias pedagógicas que les permitan implementar temas de cultura tributaria en sus clases. Escuchemos el reporte de nuestra compañera Karina Montevilla sobre este tema. Buenas tardes, Karina, bienvenida. El Servicio de Impuestos Nacionales brinda capacitación y herramientas técnicas en cultura tributaria a maestras y maestros a nivel nacional. En el marco del convenio suscrito entre el Servicio de Impuestos Nacionales y el Ministerio de Educación, la Gerencia de Servicio al Contribuyente y Cultura Tributaria inició la ejecución de los talleres virtuales para maestras y maestros con el fin de proporcionarles criterios técnicos, herramientas y estrategias pedagógicas que les permitan implementar cultura tributaria en el desarrollo curricular de los diferentes niveles de educación. Estas actividades se coordinan con las autoridades distritales de educación y grupos de maestros organizados que solicitan el desarrollo de estos talleres en sus núcleos educativos a nivel nacional. El director de la Unidad Educativa 21 de Septiembre del Distrito de Chaquí del Departamento de Potosí, Emilio Murillo, destacó el trabajo desarrollado con los docentes de su unidad educativa. En principio agradecerle a la institución por esta forma de llegar a los profesores. Ha sido una capacitación interesante donde hemos tenido la oportunidad de participar varios profesores de mi núcleo. La cultura tributaria, en concreto la tributación, está dentro de los valores y nosotros como profesores aplicamos en una de las dimensiones, cuál es el ser. Es muy importante formar a nuestros estudiantes donde ellos vayan practicando la tributación, que es muy importante para un desarrollo de una comunidad, de un municipio, de un departamento y por supuesto a nivel nacional. Entonces yo creo que ha sido una participación buena, una participación directa, abierta. Yo creo que esa metodología por el momento está bien porque no hay otra forma donde podemos tal vez participar, ¿no? Entonces yo creo que es momento de aprovechar la tecnología, ¿no? Felicitarle, ¿no? Por esta forma de trabajo que están entendiendo. En el informe, Karina Montevilla para el vocero tributario de Radio Cultura Tributaria. Muchas gracias, Karina, por esa información muy útil, no solamente para los maestros, sino también para toda la población. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, le recordó a Evo Morales que el informe de auditoría en el que salió manipulación dolosa en las elecciones anuladas del 20 de octubre en Bolivia no hace más que reflejar la verdad. La reacción de Almagro surge tras que Morales hiciera referencia a la opinión del grupo de Puebla y tuiteó el siguiente texto. Progresa Latam pone en entredicho el papel de la Organización de Estados Americanos como observador de futuras elecciones por lo acontecido en Bolivia en comicios de 2019, cuando un informe engañoso rebatido hoy científicamente precipitó el golpe de Estado que costó la vida de 38 bolivianos. Almagro sostuvo en un programa televisivo que el presidente Evo Morales sabe muy bien que el informe de auditoría refleja la verdad y que el informe de la auditoría es contundente. Es por esa razón que el presidente Evo Morales renunció. Morales sabe muy bien que el informe de la auditoría refleja la verdad y que el informe de la auditoría es muy contundente en sus hallazgos y fue por esa razón que el presidente Evo Morales renunció. El presidente Evo Morales nos pidió que no publicáramos ese informe de la auditoría, no porque el mismo fuera inexacto, sino porque el mismo contenía la verdad y esa es la realidad. O sea, que el presidente Evo Morales ahora me cambie su versión, que ahora el presidente Evo Morales se olvide de todo ese proceso que fueron, desde mayo a noviembre fue un proceso muy largo y como dije de un costo muy alto para la organización y muy alto político desde el punto de vista personal. Pero obviamente que él y yo sabemos cómo fueron las cosas, él y yo sabemos cómo él renunció. Él sabía que una vez descubiertos sus hallazgos, él tenía que dar un paso al costado, que ese paso al costado era fundamental, era esencial porque era su responsabilidad política. Además, el secretario general de la Organización de Estados Americanos recordó que fue el mismo Morales quien le pidió que no hiciera público el informe, no porque fuese inexacto, sino porque contenía la verdad de los comicios fraudulentos de octubre pasado. Evo y yo sabemos cómo fueron las cosas, él y yo sabemos cómo renunció. Él sabía que una vez descubierto el hallazgo tenía que dar un paso al costado. Ese paso al costado era fundamental porque era su responsabilidad política, argumentó el líder de la Organización de Estados Americanos. El 4 de diciembre, una auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones del 20 de octubre de 2019, concluyó que hubo manipulación y parcialidad en esos comicios. El documento establece que se detectó 226 actas electorales que tenían similitudes caligráticas, es decir, que fueron llenadas por una misma persona. Las observaciones corresponden a 86 centros de votación de 47 municipios del país y la mayor parte están en el área rural. Otra de las observaciones que hizo el organismo internacional es que se creó un esquema tecnológico paralelo para que de forma deliberada se facilite la manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra. Según Urgente Boho, el proveedor de la aplicación ingresó directamente a servidores del cómputo oficial de manera remota a través de accesos mediante una red privada virtual y dice que fue esta persona que se negó a trabajar en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, donde estaban auditores y personal de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, entre otras. El avión presidencial FAB 001 fue el medio de transporte más recurrente para el expresidente Evo Morales. Ahora se conoce que solo entre enero y mayo de 2019, la exautoridad viajó 219 veces y esto representó un gasto de más de un millón de bolivianos para el Estado. Morales viajó un promedio de 40 ocasiones en cada mes. El costo mensual del combustible era aproximadamente de 200 mil bolivianos, es decir, que por cada traslado se gastaba entre 6 mil y 7 mil bolivianos dependiendo el trayecto. En ese mismo periodo correspondiente a 2020, la presidenta Janine Áñez hizo 46 vuelos con el avión presidencial. El gasto total del combustible fue de 253 mil 787 bolivianos. Además, se usaron 91 mil 621 litros de combustible para el traslado, según datos a los que pudo acceder el periódico Los Tiempos. Para algunas personas, los viajes en el avión presidencial son necesarios para que quien funge como primer mandatario pueda llegar a todos los departamentos del país sin mucha demora. Para otros, se trata de un lujo que fue utilizado de manera excesiva por el exmandatario. Una pausa, enseguida retornando. El bolsillo tributario. El Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a la población que, independientemente de la condición de riesgo y al ser una entidad recaudadora de nivel central del Estado, retomó sus actividades desde el 4 de mayo en el horario de 7 a 15, de lunes a viernes, dando cumplimiento estricto a lo determinado en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229 y tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad para protección del personal y de los contribuyentes. Sin embargo, y considerando la incidencia de la pandemia en algunas regiones del país, cuyos gobiernos autónomos departamentales y municipales optaron por el encapsulamiento, el SIN suspendió la atención directa a los contribuyentes, respetando las fechas para la aplicación de dichas decisiones. En los municipios donde se encuentra vigente la salida según el último número de la cédula de identidad, como es el caso de la Ciudad de La Paz, de acuerdo al decreto municipal 021 quebrado 2020, el SIN queda exento de dicha restricción, amparado en el artículo 2 del referido decreto por ser una entidad de recaudación para el Estado. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos, como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes, porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia, para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta, que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.gov. Pulsa oficina virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NID, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites. Presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, usón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria. El vocero tributario. Ahora te presentamos... Panorama Social. En el primer día de julio, el país registró 1.008 nuevos casos confirmados de coronavirus y 78 fallecidos, con lo cual el número de infectados subió a 34.227 y la cantidad de decesos a 1.201. De acuerdo con el detalle por departamento, hubo 376 nuevos contagios en Santa Cruz, 212 en La Paz, 104 en Cochabamba, 68 en Pando, 63 en Oruro, 59 en Chuquisaca, 57 en Tarija, 54 en Beni y 15 en Potosí. Respecto a los decesos, en Santa Cruz hubo 22 fallecidos. En Cochabamba, 19. En Oruro, 18. En Pando, 10. En Chuquisaca, 2. En Tarija, 2. En La Paz, 2. En Beni, 2. Y en Potosí, una víctima fatal. Del total de personas con coronavirus registradas hasta este miércoles, 19.257 se encuentran en el departamento de Santa Cruz. En Beni, 4.173. En Cochabamba, 3.744. En La Paz, 3.241. En Oruro, 1.12. En Chuquisaca, 766. En Tarija, 709. En Potosí, 689. Y en Pando, 636. Además, hasta este miércoles hubo 3.999 casos sospechosos, 43.186 casos descartados y 9.764 personas recuperadas. Ahora te presentamos Panorama de Seguridad. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ordenó la búsqueda de los impulsores de la violenta agresión que sufrieron ayer uniformados de la policía, médicos y funcionarios municipales de Punata, Cochabamba, para que sean sancionados. Estamos identificándolos a estas personas que son cabecillas, que están moviendo plata y hay claramente un partido político que está financiando esto. Que todos sabemos muy bien que es el movimiento al socialismo y que es don Evo Morales que está haciendo estos movimientos y estas convulsiones. No les importa enfermar gente, no les importa contagiar a la gente, no les importa que haya muertos, no les importa absolutamente nada. Y esto hay que denunciarlo. Y ahí yo hago una denuncia a la comunidad internacional. Ahí pregunto yo, ¿dónde está el defensor del pueblo, la defensora del pueblo? ¿Por qué no acusan a esta gente? Lamento que exista gente que hace daño a personas que están exponiendo su vida por cuidar la vida de los demás y calificó el hecho como un acto criminal y de terrorismo. Afirmó que lo único que queremos es que no se pierdan vidas, pero lamentablemente tenemos dirigentes políticos que están enviando a maltratar a policías y a médicos, aquellos que están salvando vidas, esto no lo podemos permitir. Consideró que hay personas a quienes no les importa su vida, ellos están en su derecho de hacer con ella lo que mejor les parezca, pero sin poner en riesgo la vida de los que están en primera línea de lucha contra la pandemia. Según Página 7, Murillo lamentó además que algunos dirigentes políticos sigan las instrucciones del expresidente Evo Morales y sus allegados, que en este momento están en Argentina a buen recaudo, sin arriesgar sus vidas. El Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a la población que independientemente de la condición de riesgo y al ser una entidad recaudadora de nivel central del Estado, retomó sus actividades desde el 4 de mayo en el horario de 7 a 15, de lunes a viernes, dando cumplimiento estricto a lo determinado en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229 y tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad para protección del personal y de los contribuyentes. Sin embargo, y considerando la incidencia de la pandemia en algunas regiones del país, cuyos gobiernos autónomos departamentales y municipales optaron por el encapsulamiento, el CIN suspendió la atención directa a los contribuyentes, respetando las fechas para la aplicación de dichas decisiones. En los municipios donde se encuentra vigente la salida según el último número de la cédula de identidad, como es el caso de la Ciudad de La Paz, de acuerdo al Decreto Municipal 021-Quebrado-2020, el CIN queda exento de dicha restricción, amparado en el artículo 2 del referido decreto, por ser una entidad de recaudación para el Estado. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta, que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa, con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.gov Pulsa oficina virtual, portal de servicio al contribuyente, elige tu trámite y digita tu número de NID, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites. Presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, usón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria. El vocero tributario. Ahora te presentamos... Panorama Deportivo. Toto Rablo tiene más de 40 años de trayectoria en el periodismo deportivo. Toto cubrió varios mundiales del fútbol desde los mismos escenarios deportivos y su palabra también es importante a la hora de analizar temas como la concesión de los derechos televisivos de los partidos del fútbol profesional boliviano. Bienvenido, Toto, al estudio del vocero tributario. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cultura Tributaria de este vocero. Es un gusto para estar con ustedes y encontrarme con una audiencia totalmente distinta a las regulares o normales. Es verdad, sobre mis espaldas están 53 años de periodismo deportivo, 43 años de estar en las pantallas de televisión del país, permanentemente. Tener 11 mundiales cubiertos desde los propios escenarios deportivos es un récord. Un récord y se lo tengo que dar gracias a Dios que me da fuerza y vida para poder asistir a cada uno de los eventos, que es quizás el mayor premio que puede tener un periodista deportivo, el estar en las grandes citas internacionales. Y complemento con 10 Juegos Olímpicos, que es el mundo mucho más amplio de la actividad deportiva. Y uno allí aprende mucho y uno nunca termina de aprender. Y ese quizás es el secreto que me ha dado muchas ganas de seguir haciendo esta tarea. Yo podría estar jubilado ya, pero no, no se puede. Quiero seguir trabajando. ¿Qué opinas de la propuesta de Marcelo Claure y la posición de la Federación Boliviana de Fútbol? Lo legal es que hay un estatuto que la Federación aprobó que le otorga a la Federación la opción de disponer de los derechos televisivos de un campeonato que controla la Federación. Lo legítimo está en el hecho de que los clubes quieren autogestionarse. En tiempos de crisis los clubes pasan momentos muy difíciles y creen que autogestionándose ellos pueden cubrir gran parte de sus exigencias económicas y que lo que han recaudado por ahora con el actual sistema de derechos de televisión es muy poco o menos de lo que esperaban ellos permanentemente. Tal es el extremo que el panorama ha cambiado a partir de una propuesta, de una oferta, que triplica lo que los clubes recibían habitualmente. Y el gran debate está en llevar adelante lo legal o dar continuidad a lo legítimo. Si los clubes tienen el derecho propio de autosustentarse como imagen plena y autofinanciarse o la Federación, bajo cuya ejida funciona el fútbol boliviano, debe desempeñar ese trabajo. Yo creo que lo que ha faltado es diálogo y sumar. El fin es el uno, uno solo, más dinero para el fútbol. La pregunta es cómo y la forma y el tiempo. Pero lo mejor es que el panorama ha cambiado y la única certeza es que los clubes van a recibir más. El directorio del club Diestrongues dio a conocer su postura sobre la venta de los derechos televisivos para el próximo año, enmarcándose en los estatutos y la modalidad de licitación que rigen en la Federación Boliviana de Fútbol. El director deportivo del club Aurinegro, Ricardo Llanos, mencionó que el dinero que se logre captar por los derechos de televisión deben ser equitativos para todos los clubes profesionales. Explicó también que Diestrongues y Oriente Petrolero son los únicos equipos profesionales en Bolivia que nunca descendieron a segunda división. Además, cuestionó al presidente de Blumen, Alfredo Jordán, por dividir a los clubes del fútbol profesional boliviano en dos categorías que de ninguna manera corresponden a la trayectoria e historia de los clubes profesionales bolivianos. Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario Muchas gracias Romer y a Toto Arevalo por esa entrevista. De esta manera hemos concluido la entrega noticiosa de la jornada de su noticiero El Vocero Tributario. Nos esperamos mañana nuevamente presentándoles todo el acontecer noticioso nacional e internacional. Tengan ustedes un buen resto de jornada. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario La información más importante y de actualidad Hasta la próxima El Vocero Tributario El Vocero Tributario